Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a la última actualización sobre cuentas de fondeo. En este vídeo detallaremos lo acontecido en la industria porque es un cambio muy relevante que ha afectado a la evolución de las pruebas de fondeo. Las dos grandes de la industria han eliminado el periodo de trading para pasar la evaluación de fondeo. Sí, el periodo de 30 días para primera fase y 60 días para segunda fase ha sido eliminado. Sin embargo, ¿esta opción es novedosa o ya existía en la industria? Mencionaremos todo el detalle y especificaremos diversas diferencias de varias empresas y ayudas para gestionar tu cuenta de manera correcta. Si eres un usuario que nos está escuchando y no está suscrito, te aconsejo que lo realices, active las notificaciones y estés muy atento a lo que viene a continuación. Actualmente existe mucha competencia en empresas de fondeo. Sin embargo, nadie por ahora puede mostrar tanta antigüedad de pagos ejecutados y consistencia mes tras mes que FTMO y MFF. Ten en cuenta que anteriormente, para pasar una prueba de fondeo en FTMO, exigían en 30 días una rentabilidad del 10% y para la segunda fase una rentabilidad del 5% en 60 días. Y eso, sinceramente, al ser un tiempo tan limitado como, por ejemplo, 30 días, un 10% de rentabilidad para la primera fase, podía ocasionarte sobreapalancarte o directamente arriesgar muchísimo más de la cuenta, lo cual es un factor que te puede originar perder directamente la evaluación y, por consecuencia, tu propio dinero. Sin embargo, esta opción ya ha sido eliminada. Pero, ¿por qué? Pues desde mi humilde opinión existían empresas secundarias nuevas intentando hacerse un hueco en la industria y ofreciendo algo novedoso en todo esto, como, por ejemplo, ofrecer más baratas las pruebas de fondeo, no ofrecer periodo de trading para la evaluación. Y eso estaba realizado muy bien por MyFundedFX, con unos grandes descuentos a la hora de realizar una compra de una evaluación y con una gran ventaja en el sector que era sin tiempo limitado para realizar 8% de rentabilidad de primera fase y 5% de rentabilidad en la segunda fase. No existía ese periodo limitado, pero sí que tenías la restricción del drawdown limitada un 2%. Generalmente en las empresas era un 10% y aquí lo habían bajado al 8%, pero no existía tiempo limitado. Podías ir poco a poco arriesgando y, lógicamente, alcanzar ese tipo de rentabilidades. De esa determinada manera, este tipo de empresas secundarias que quieren realmente introducirse en este propio negocio van captando ese cliente que busca también alguna restricción mucho más flexible y es ahí donde la competencia generó al cliente una gran ventaja. Que exista mucha competencia en este tipo de negocio es muy bueno para nosotros, es muy bueno para realmente el propio cliente. Se van a estar peleando ese tipo de empresas con intentar captar ese nuevo usuario, con intentar captar ese cliente y, lógicamente, van a introducir este tipo de actualizaciones. Esta es una gran actualización para la industria. Estamos hablando de que las dos mejores empresas de la industria, FTMO y MFF, han eliminado el periodo de trading de sus cuentas de evaluación. FTMO el día 13 de julio y, posteriormente, MFF entró en acción para realizar lo mismo el día 17 de julio del 2023. Por ello, a continuación vamos a detallar ambas actualizaciones y cómo realmente se quedan los challenges en ambas empresas. FTMO implantaba el día 13 de julio que se eliminaba el periodo de trading de 30 días para primera fase y el periodo de trading de 60 días para segunda fase. Lo que originaba un gran revuelo en la industria porque, encima, detalló ofrecer un descuento del 10% en sus evaluaciones ese mismo día y sin ningún cambio a la infraestructura anterior. Simplemente es exactamente todo igual, pero le han introducido el sin tiempo. Puedes ir poco a poco, lógicamente, alcanzando ese tipo de rentabilidad y, evidentemente, ya adquirir la propia cuenta. Sin embargo, tras este gran avance en la industria de FTMO, una de las mejores empresas del propio mercado en este tipo de negocio, tenía que salir públicamente MFF y, evidentemente, apareció. Para ofrecer las mismas condiciones o, por lo menos, igualar y eliminar el periodo de trading en sus evaluaciones y así lo hizo. Sin embargo, el 13 de julio de 2023, MyForestFund expuso lo siguiente. Detalles claves de la función días ilimitados. 1. Los comerciantes de MFF con la evaluación existente se cambiarán automáticamente a días de negociación ilimitados. Esto quiere decir que cualquier cuenta, lógicamente, realizado antes de la actualización, evidentemente será upgradeada a días ilimitados. Si por alguna razón este sistema no funciona para algunas cuentas debido a algún fallo tecnológico, pues, lógicamente, te lo van a resolver y, evidentemente, no vas a perder la cuenta. 2. El precio de la evaluación actual permanecerá igual hasta finales de julio. Sin embargo, el día 1 de agosto de 2023 el precio aumentará ligeramente. No se sabe realmente cuánto va a subir, pero ya te están diciendo que hasta finales de julio de 2023 los precios están actualmente de esta determinada manera, que estáis visualizando en la misma pantalla, pero que van a cambiar. Con lo cual, si quieres realmente trabajar con este tipo de empresa, evidentemente aprovecha hasta el día 1 de agosto. 3. El apalancamiento de CFD se reducirá a 1.50 el día 1 de agosto. Pronto se dará más detalles sobre este asunto. Y en FX y metales no se verán afectados y se dejará a 1.100, pero los CFD son índices y petróleo. 4. Los bonos de FAS y los bonos de reembolso no se verán afectados. Y 5. Todas las demás reglas y condiciones tampoco se verán afectadas. Con lo cual, aquí el gran cambio es que suben un poquito los precios y el tema del apalancamiento. Tú ten en cuenta que MFF frente a FTMO hay una gran diferencia. FTMO exige en primera fase un 10% y MFF exige en primera fase un 8%. Con lo cual es un 2% más de una empresa frente a la otra. Así que aunque visualices que van a subir un poco los precios, ten en cuenta que aquí tienes que alcanzar un 2% menos de rentabilidad. Con lo cual aquí tienes los detalles de MyForestFond porque lógicamente FTMO no realizó ningún tipo de cambio. Finalmente, tras explicaros las actualizaciones por ambas empresas, tanto en MFF como lo que ocurrió con FTMO, vamos a mencionaros ahora las diferencias de las 3 mejores empresas con la característica de periodo ilimitado para pasar evaluaciones de fondeo. Muy atentos a lo que viene a continuación, porque vamos a mencionar también una EA gratuita para gestión de riesgo. 1. Las mejores empresas que existen a día de hoy tras esta actualización, en el cual eliminan el periodo de trading, son las siguientes. FTMO, MyForestFund y MyFundedFX. Esta es una empresa totalmente secundaria, una empresa que trabaja con ese tipo de brokers, 8CAP, tiene un spread totalmente distinto. Ofertas a la hora de acceder directamente a una evaluación, por ejemplo, aquí tienes generalmente siempre un código, 7,5% de descuento, es decir, siempre hay un descuento. Pero esto no es todo oro lo que reluce. Aquí tienes realmente algunas restricciones que no las tienes realmente ni en MFF ni en FTMO. Con lo cual, esta fue una de las empresas en la cual no existía el tiempo limitado, en la cual había muchísimos clientes que se estaban registrando aquí, y que estaban operando en este tipo de empresa. Pero lo que sí que es cierto es que hay claras diferencias. Estamos hablando de que, por ejemplo, en MyFundedFX tenemos un 8% y un 5%. Eso es exactamente igual que en MFF. Es decir, aquí tenemos prácticamente el mismo porcentaje. Si vamos a evaluación, os vais a dar cuenta como tenemos un 8% y luego un 5%. Y en FTMO tenemos un 10% y luego un 5%. Es totalmente distinto. Si os fijáis aquí, en 100.000 tenemos que alcanzar 10.000, es decir, el 10%. Y 5.000 el 5% en segunda fase. Es decir, 2% más. El drawdown que tienes aquí es del 10%. Si superas el 10%, te eliminan la evaluación. Y si nos vamos a MFF, tenemos un drawdown de 12.000. Es decir, tenemos del 12%, 2% más. Y si nos vamos directamente a MyFundedFX, tenemos un drawdown del 8%. Es el menor drawdown de las 3. Es decir, dentro de las 3, para mí la que mejor contiene en cuanto a reglas restrictivas es MFF. Aquí tienes literalmente 12% de drawdown, 8 y 5, 13% de rentabilidad, lo que tienes que alcanzar. Y lógicamente sí, el día 1 de agosto van a subir un poquito los precios. Pero fíjate aquí el baremo que tienes. Puedes empezar realmente con una de 5.000, con una de 10.000, con la que tú desees, hasta de 300.000. Tienes aquí muchísima más variedad, pero hay determinadas ventajas. Aquí te permite en cuenta de dólares, en FTMO te permite también cuenta en euros, cosa que aquí en MFF no. Bueno, eso ya dependiendo, lógicamente, tu región, dependiendo un poco todo. Pues igual te interesa más una empresa o te interesa más otra empresa. Pero a nivel de restricciones, la que mejor tiene, para mi gusto, es MFF. Sí que el nivel del apalancamiento va a cambiar a 1.50, pero dependiendo tu operativa, no te va a afectar absolutamente nada. Entonces eso también tienes que evaluarlo, porque aquí va a cambiar el apalancamiento y en FTMO vas a seguir operando con un apalancamiento de 1.100. Anteriormente, esta era una de las empresas en la cual muchísimos usuarios trabajaban, porque tenía la opción de Unlimited. Es decir, de no existir el periodo de trading. Pero FTMO y MFF han introducido esa actualización, algo muy bueno para los propios clientes. Y esta empresa para mí es totalmente descartable. Yo no utilizaría este tipo de empresa ya, aunque me ofrezcan este tipo de descuentos y este tipo de operativa. Lo primero, porque el broker 8cap no tiene nada que ver con el que tiene MFF y FTMO. Y lo siguiente es porque aquí tenemos un 12% de drawdown y en esta empresa tenemos un 8% de drawdown. Y lógicamente en FTMO tenemos un 10% de drawdown. Con lo cual, es totalmente descartable esta empresa tras esta actualización que ha ejecutado MFF y FTMO. Aquí tienes estas claras diferencias que existen entre las tres mejores empresas sin periodo de trading para operar. Y finalmente te voy a indicar la última, gestión del riesgo. Arriba a la derecha te voy a dejar un vídeo concretamente donde te voy a mencionar una EA para gestionar tu propia cuenta por porcentaje. Y poder ir poco a poco sabiendo realmente gestionar tu cuenta de manera perfecta. Evitarás ese cálculo de volumen que existe de lote y trabajar con porcentaje de una manera muy sencilla. Aparte de ello, también vas a poder automatizar varios take profit, vas a poder automatizar también trading stop e incluso el propio break even. Con lo cual, ahí arriba a la derecha te voy a dejar un vídeo donde especificamos paso a paso cómo instalar esa EA gratuitamente. Poder gestionar tu propia cuenta de manera perfecta para pasar evaluaciones de fondeo. Como habéis podido comprobar, esto es algo muy ventajoso para cualquier trader, pero lo que sí que es cierto es que esto es un hecho. Se tiene que alcanzar en torno a un 13% de rentabilidad. Y eso, aunque te hayan quitado el periodo de trading ilimitado, es decir, aunque no exista tiempo ya, tú tienes una media de más del 1% de rentabilidad al mes. Aunque te hayan lógicamente eliminado este periodo, al fin y al cabo la rentabilidad la vas a tener que alcanzar. Sea de una determinada manera, es decir, yendo poco a poco o arriesgando más para alcanzarla en menos tiempo. Es cierto que a día de hoy, tras eliminar este tipo de evaluación, existen vías a día de hoy que puedes ir poco a poco de manera automática. Yo estoy evaluando algunas de manera automática yendo poco a poco sin yo hacer absolutamente nada. Pero lo que sí que es cierto es que abre una puerta que te permite operar una cuenta de manera automática en un servidor VPS y dejar poco a poco que la cuenta vaya aumentando hasta alcanzar ese 13% de rentabilidad. Si quieres más información al respecto de todo ello, te voy a dejar mi alias de contacto de Telegram. Ahí me puedes preguntar por ese tipo de sistemas automáticos. Y finalmente, si te ha gustado este vídeo, te aconsejo que apoyes muchísimo el vídeo. Deja un comentario si te ha gustado, suscríbete, activa las notificaciones y te dejaré ahora mismo en pantalla directamente un servicio rentable en el cual también puedes pasar evaluaciones de fondeo. Y te dejaré también en pantalla directamente nuestro análisis concretamente de las mejores empresas de fondeo. Toda la información adicional te la dejaré en la propia descripción del vídeo, así como la guía para poder gestionar tu propia cuenta de manera perfecta en porcentaje. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!